¡Ven! 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 Se encuentra cerca el final ¡Pronto a la comprobación! Se encuentra cerca el final ¡Nuevo Edén Viesa farsa! ¡Nuevo Edén! ¡Misería junta al dólar! ¡Misaría! Y ajudo el dólar, miseria Nunca acabarás con el mar Nunca acabarás de remar Nunca acabarás de remar Nunca acabarás de remar Nunca acabarás de remar Nunca Nunca acabarás de remar